que tal amigos de youtube, vengo con un video muy sencillo, el cual es actualizar tu fifa, tu fifa 13 van a ir al link, que les voy a poner debajo del video, pesa mas de 600 megas, lo descargan y simplemente le va a salir estos archivos, solamente es copiar y pegar donde se instala el juego, despues ejecutamos el modding way, le damos instalar, bueno ya yo lo tengo instalado siguiente paso, ejecutamos este tambien, y ponemos todo tal cual, y como ustedes lo ven aqui, como yo lo tengo, aplicamos, despues que elijan cada opcion, aplican, ok, aplican en todas las casillas, y ya lo ultimo, vienen aqui, a la carpeta game, despues data, y estas dos carpetas, estas dos, las van a cambiar de nombre, esta que dice log, esta que dice log, le ponemos log original, también se lo voy a dejar debajo del video, log original, continuar, y esta, dice log license, la dejamos simplemente en log, eso es para que no haya ningun, detalle, ningun problema, actualizacion, continuar, y nada, eso ha sido todo, la version 1.8.2, all in one, eso fue todo, y ahi esta su fifa, totalmente actualizado, con fades, tatuajes y demas, todos los cambios, esta todo hecho, bueno, muchísimas gracias, espero que les sirva, hasta luego.